Bienvenido al lobby de la feria virtual EmprendeWatt. En este edificio, podrás ver los pabellones del evento. Para comenzar, puedes dar clic en uno de los panfletos de bienvenida como este que dice Clic aquí, para saber más sobre navegación y no perderte en el edificio. Verás que hay otros elementos con los que puedes interactuar. Si alguna vez te sientes perdido, recuerda utilizar el botón superior derecho para encontrar los elementos interactivos de la pantalla. Utilizando el elevador, podrás ir a los diferentes pabellones donde se encuentran las empresas y proyectos. Dentro de los pabellones verás muchos módulos. Pasando tu mouse sobre el símbolo de información a su izquierda, podrás ver el nombre del proyecto en cuestión. Si te interesa visitarlo, da clic en el módulo para ir directo a este. Una vez dentro, verás un pequeño letrero en la mesa. Puedes acercarte para leer la información al respecto de este proyecto. Asimismo, podrás dar clic en los stands de expositor, para saber más acerca de las personas involucradas en la creación de este proyecto en específico. Del lado izquierdo del módulo encontrarás un video explicativo del proyecto, por si te interesa un acercamiento más audiovisual. Y ahí lo tienes, es todo lo que necesitas saber sobre la organización del evento. Si necesitas cambiar de piso, recuerda que tienes acceso al elevador en la parte superior derecha de cualquier pabellón.